Música Llenura de esas Yo te siento todas las estrellas apagadas Y te llevo un mundo donde no te duela nada Ni las mentiras, ni las miradas En una de esas Nos agresamos y saltamos juntos al vacío Apuesto que tu corazón, que siempre ha sido mío Yo me la puedo, no me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que prensa Ese boleto ganador por el que sueña Hoy es el día, puedes saber Si tú me besas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuánto En una de esas En una de esas En una de esas En una de esas Yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuánto En una de esas Ya nos sentamos Ya nos sentamos El amor alto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias